Hola, hoy vamos a hacer el arreglo del setter inglés. Arreglo y baño completo. Lo que vamos a hacer es quitar todo este pelo que sobra antes de bañar, aunque luego le demos un arreglo bonito, porque como podéis ver aquí se suele hacer nudos. Quitamos el nudo. Después del baño ya dejaremos el corte bonito. Ahora es solamente quitar los nudos. Ahora vamos a quitarle, porque aunque no se vea, aquí tiene unos nudos importantes. Con esto hay que tener mucho cuidado de no cortarle la piel de la oreja. Voy a utilizar una tijera fuerte para no dañar la tijera, pero no voy a cortar a ras de piel junto a la piel, sino un poquito antes. No me queda más remedio que cortar nudos para no correr el riesgo de cortarle la piel. Ahora ya con el acondicionador en el baño Italia va a ir fácilmente sin irritarle esa piel. Bueno, ya le hemos quitado el pelo viejo que tenía principal y ahora ya vamos a proceder al baño. Vamos a pasar al baño. Vamos a utilizar primeramente un champú reparador, porque tiene el pelo muy seco, o muy castigado, y la piel tampoco la tiene suficientemente hidratada. Y con esto vamos a recuperar el pelo y la piel. Después le voy a dar un champú especial para pelo blanco, para recuperar su color. Y por último le vamos a dar un acondicionador intenso. ¡Gracias! 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 Ya la hemos bañado, está seca, bien seca y con el manto preparado para el arreglo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. No hace falta apurar a la punta. Hay que dejar como un centímetro de la punta para que la punta quede protegida de pelo. Porque si no, luego como los setter mueven tanto la cola, la pueden golpear con las puertas y tal. Y si hacen sangre, si hacen herida ahí en la punta de la cola, luego eso no hay manera de que se cicatrice. Entonces no se puede apurar hasta la punta de la cola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!